¿Dónde está la llave? Con grande dolor de su casa, de España, de España, de su casa, de España, de España, sueños de España, sueños de España. ¿Dónde está la llave que estaba en callón? Mis nonos la trulleron con grande amor. Dijeron a los hijos, este es el corazón de nuestra casa, de España, de España, de nuestra casa, de España, de España. Sueños de España, sueños de España. Sueños de España. ¿Dónde está la llave que estaba en callón? Mis nonos la trulleron con grande amor. La dieron a los nietos a meterle al callón. Muestra llave de España, de España, muestra llave de España, de España, sueños de España. Sueños de España. Sueños de España. Muestra llave de España. Sí... ... Música